La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como una entidad de educación superior, tiene entre sus atribuciones reconocer a los hombres y mujeres que por destacada labor dentro de su actividad profesional impactan de manera importante en la academia, en la investigación o que inciden de manera dentro de la sociedad. Reconocer sus aportaciones al dar reconocimiento por su labor que trasciende en beneficio colectivo. Es por ello que durante la historia reciente de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha reconocido a destacados intelectuales, personajes de la vida de México y del mundo. En solemne ceremonia, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorgó el cuarto doctorado honoris causa, máximo galardón que confiere la Casa de Estudios al escritor Carlos Monsiváis, por su larga trayectoria como padre de la crónica moderna en México. Dicho reconocimiento lo entregó en sesión extraordinaria de Consejo Directivo Universitario el rector de esta Casa de Estudios, licenciado Mario García Valdés, al distinguido escritor y periodista. Este es el segundo doctorado honoris causa entregado en el año 2009 y el cuarto a lo largo de la historia de la máxima Casa de Estudios Potosí, puesto que ha otorgado con decoración semejante a tres personas, al ingeniero José Antonio Padilla Segura, al escritor peruano Mario Vargas Llosa y en abril de este año al doctor William Daniel Phillips, premio Nobel de Física 1997. Para reconocer el trabajo que ha realizado en todos esos años, el doctor Miguel Ángel Aguilar Robledo, titular de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizó una semblanza del escritor homenajeado, en donde puntualizó cuáles han sido sus mejores proyectos, en donde se ha desenvuelto como lo que conocemos ahora, un escritor mexicano, cronista de los acontecimientos del México moderno y contemporáneo. Señor presidente del Honorable Consejo Directivo Universitario, señor secretario, honorables integrantes del Consejo Directivo Universitario, funcionarios, profesores, invitados especiales, señoras y señores. Aunque parezca increíble, aunque parezca un chiste, aunque parezca una ocurrencia inventada por quien les habla, estoy convencido de que el 4 de mayo de 1938, en un hospital de la Ciudad de México, Carlos Monsiváis estuvo presente para hacer la crónica de su propio nacimiento. Pero esto no es una broma ni una humorada. Si Monsiváis es el cronista ubico de la vida social, cultural y política de la vida en México, ¿por qué este testigo omnipresente no hubiera podido dar cuenta de todos los pormenores de su propio nacimiento y extender, con una sonrisa irónica, su certificado de recién nacido? Carlos Monsiváis es una presencia y un referente obligado de nuestra vida cultural desde principios de la década de 1960 y hasta nuestros días. Es decir, estamos hablando de un cronista y un protagonista de diversos aspectos de la vida social y política en México por casi medio siglo. En nuestro país, su nombre y el ejercicio de la crónica periodística parecen ser sinónimos equivalentes, las dos caras notables de una misma moneda. Su ausencia en las letras nacionales dejaría un hueco insustituible para ese género. Múltiples acontecimientos de la vida política, la cultura, el mundo de la farándula y de los movimientos sociales tendrían una lectura muy diferente sin la perspicaz mirada de nuestro escritor. De hecho, muchos de esos sucesos están marcados no sólo por la presencia de Monsiváis como testigo, sino también por su participación como protagonista. Esa participación es lo que da un significado tan especial y profundo a los artículos que dan cuenta de los hechos referidos. Desde su primera juventud, Monsiváis ha colaborado en numerosos periódicos, suplementos culturales y revistas. Son decenas los libros que reflejan la curiosidad de este agudo espectador de la vida mexicana. Desde los más célebres, que han señalado rumbos nuevos al ejercicio de la crónica periodística, como Días de Guardar, Amor Perdido, Entrada Libre, Crónicas de una sociedad que se organiza, escenas de pudor y liviandad, los rituales del caos, hasta volúmenes que le han merecido un reconocimiento a nivel internacional, como Aires de Familia, Cultura y Sociedad en América Latina, por el cual obtuvo el premio Anagrama de Ensayo en el año 2000, convocado por esa prestigiadísima Casa Editorial Española. Sin embargo, prefiero detenerme aquí y no continuar citando en este momento la copiosísima obra de Carlos Monsiváis. Porque para hacerle justicia, tendría que recordar, además, la infinidad de trabajos que ha publicado en diarios y revistas. Y para conmemorar todos y cada uno de sus artículos y libros, se necesitaría de un libro o de una sesión como esta de varias horas. Y aún así, seguramente esa bibliografía se volvería caduca y prescindible en el instante mismo de ser citada. Pues justo en este momento está aumentando, justo en este momento hay algún texto de Monsiváis, en las prensas de algún periódico de la República, de una revista, de una casa editorial. De hecho, no me extrañaría que nuestro homenajeado escritor estuviera tomando notas de este evento para redacción de su nueva crónica. Hace apenas una semana, el lunes 30 de noviembre, se publicó en un diario de esta ciudad un reportaje en torno al libro de cabecera de diversos personajes de la vida cultural del Estado. Como un apéndice de ese artículo, se agregó un listado de libros que para Carlos Monsiváis son imprescindibles. La lista estaba encabezada por la Biblia. La lección no es extraña, a pesar de las convicciones laicas de nuestro autor, pues se trata, desde luego, de uno de los monumentos de la cultura, de la moral, de las costumbres y de la visión de la existencia del mundo occidental. Tampoco es sorprendente la presencia, en segundo término, de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Otro monumento, pero ahora, como compendio de la cultura medieval, como suma de los saberes cristianos y paganos de la Edad Media y como gran anuncio de la próxima llegada de los esplendores del Renacimiento Europeo. ¿Y qué decir de la monumentalidad de los libros que le siguen? Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura española y primera novela de la modernidad, Cien Años de Soledad, uno de los máximos modelos de la imaginación del realismo mágico latinoamericano, Pedro Páramo y el Llano en Llamas, quizá la mejor novela y el mejor libro de cuentos, respectivamente, del México del siglo XX. Hay dos representantes de la poesía lírica en la lista de Monsiváis. Se trata del español Francisco de Quevedo y del nicaragüense Rubén Darío. En el último apartado del recuento, se recomienda una selección de la obra de Jorge Luis Borges. No Borges, por favor. Aquí es válido preguntarnos ¿en qué obras del genio argentino estaba pensando Carlos Monsiváis? Se me ocurre que quizá una de ellas es el relato La Biblioteca de Babel. Así es la mente enciclopédica de Monsiváis, como esa biblioteca infinita, capaz de albergar todos los libros, sobre todos los temas, en todas sus variantes. Se me ocurre igualmente Funes el Memorioso. No es verdad que la memoria de nuestro cronista bien podría competir con la del protagonista de ese cuento fantástico. Y déjenme platicarles brevemente que en esta tarde tuvimos la oportunidad de comer con nuestro laureado escritor y justo nos dio un ejemplo de su memoria prodigiosa. Me viene a la mente también el título de otro cuento, El Aleph, la obra de Monsiváis, es como esta esfera maravillosa, como un espejo donde pueden mirarse sin confusión las multitudes de las personas y de los acontecimientos en nuestra nación. Sin embargo, creo que es en Pierre Menard, autor del Quijote, donde se encuentran las palabras que mejor convienen para describir la figura de nuestro querido cronista. Cito, pensar, analizar, inventar, no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar cómo, con incrédulo estupor por el doctor Universales, pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra verbaria. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir lo será. Y eso es verdad, la notabilísima capacidad analítica de Carlos Monsiváis no es otra cosa que la normal respiración de su inteligencia. Ante el listado de libros favoritos, se me ocurre preguntar, así como tiene una serie de obras predilectas, ¿cuáles serán los temas musicales favoritos de nuestro escritor? ¿Cuáles serán los temas, probablemente, alguno de José Alfredo Jiménez o de los Tigres del Norte, probablemente, alguno de Juan Gabriel o de Rocío Durcal, de José José o de Los Buquis, quizá alguno de Javier Solís o de Quicrí, de Lucha Reyes o de Paquita del Barrio, de Gloria Trevi o de Thalía. De lo que estoy seguro es que entre sus canciones preferidas hay una de Pedro Infante. Por ello, Monsiváis escribió apenas el año pasado Pedro Infante, Las leyes del querer, volumen sobre este personaje, uno de los mayores ídolos de nuestra música popular mexicana. Pero, ¿cuál será su interpretación favorita? ¿Cien años? Si te vienen a contar, no podemos descartar ni siquiera el oso carpintero. Pero, si se trata de boleros, porque Carlos Monsiváis también escribió hace cinco años, bolero, clave del corazón, tal vez sea un poco más fácil adivinar. Hagan sus apuestas, señores. ¿Inolvidable? ¿La barca? ¿Sabor a mí? ¿Contigo a la distancia? Tal vez la respuesta correcta sean todas las anteriores, pero además Amor perdido, como también tituló uno de sus libros más conocidos. ¿Y cuáles serán sus películas mexicanas favoritas? ¿Alguna protagonizada por Cantinflas, como ahí está el detalle? ¿Por Tintán, como El rey de barrio o Calabacitas tiernas? ¿Nosotros los pobres o dos tipos de cuidado? ¿Alguna de Pedro Armendariz, María Félix, Dolores del Río, Arturo de Córdoba? ¿De los hermanos Soler o de Joaquín Pardavé? ¿Alguna dirigida por El Indio Fernández o por Ismael Rodríguez? ¿Alguna fotografiada por Gabriel Figueroa o alguna de Luis Buñuel en su faceta mexicana? La respuesta a todas interrogantes podría encontrarse en un libro de Monsiváis de 1993, Rostros del cine mexicano. Así pues, una revisión mínima de la bibliografía de Monsiváis sorprende por la diversidad de sus conocimientos e intereses. La suya es una mirada que anhela abarcarlo todo. Artes plásticas con un estudio, por ejemplo, sobre la pintora mexicana más reconocida actualmente, Frida Kahlo. Fotografía, María Izquierdo. Teatro, el Teatro de los Insurgentes, 1953-1993. Y sobre literatura, es preferible no abundar más, pues nuestra lista podría prolongarse a lo largo de muchos párrafos. No obstante, lo notorio es, desde luego, nuestra profunda sorpresa ante títulos y temáticas que, de pronto, reconocemos como un elemento entrañable o imprescindible de nuestra vida cultural, social y política. y que sólo a Carlos Monsiváis se le ocurrió que ya era buena hora de dedicarle un volumen para analizar con detenimiento sus marcas y repercusiones cotidianas en el contexto nacional. Hace unos instantes propuse que la obra de nuestro querido cronista bien podría compararse al Aleph Borgiano. Pensándolo un poco mejor, se me ocurre que ese Aleph lo representa en especial una obra curiosísima de Monsiváis, la cual está ubicada en las calles del Centro Histórico en la Ciudad de México, el Museo del Estanquillo. Espejo polifacético o caleidoscópico de sus intereses, este museo alberga su colección personal de fotografías, grabados, caricaturas y objetos múltiples. Justo hace unos días, el 23 de noviembre, se cumplió el tercer aniversario de ese espacio pintoresco que ya es una parte imprescindible del patrimonio cultural de la Ciudad de México y del país. De entre los numerosos trabajos en los que reconocemos la etiqueta de propiedad de Carlos Monsiváis, quizá el que nos ha marcado de manera más definitiva de la columna periodística por mi madre, Bohemios. Esas páginas semanales nos han acompañado ya por varios lustros y en diferentes diarios. Si un visitante extranjero quisiera comprender la sin razón de las palabras de nuestros líderes políticos y sociales, lo más recomendable sería remitirlo a por mi madre, Bohemios. Esta columna ha sido uno de los foros esenciales del cuestionamiento a los manejos turbios de la política nacional. A fuerza de una ironía y humor demoledores, Monsiváis nos ha enseñado semana a semana a leer las declaraciones más absurdas, descabelladas y ridículas posibles, o sólo posibles en México. Todo esto como un síntoma de la dramática decadencia de algunos jerarcas en turno. De acuerdo con los pensadores de la filosofía política moderna, la democracia es un régimen de gobierno que requiere la presencia de una institución fundamental, la sociedad. La democracia no es la emisión de un voto cada tres, cuatro o seis años. La verdadera democracia sólo es posible cuando existe una sociedad organizada, dispuesta a cumplir con sus obligaciones, pero también a exigir el respeto irrestricto de sus derechos. Una de las consecuencias más graves del régimen de partido único en el que vivimos durante 70 años fue que carcomió los cimientos de nuestra sociedad como institución libre, crítica y dinámica. Y uno de los personajes a los que más debemos agradecer su contribución a la democracia y a la construcción de la ciudadanía en México es justamente a Carlos Monsiváis. Nuestro homenajeado escritor puede reclamar con legitimidad ser uno de los actores que más han contribuido a acelerar la transición democrática en nuestro país. Carlos Monsiváis ha sido coherente durante décadas en su rechazo al autoritarismo, a la intolerancia, a las posiciones conservadoras y retrógradas. Y lo anterior expresado desde momentos clave en la historia moderna de México como lo fue el movimiento estudiantil de 68. Monsiváis ha sido un convencido defensor de las minorías sociales en cualquiera de sus manifestaciones de diversidad étnica, religiosa, sexual o ideológica. Todas estas causas que durante muchos años pudieron haber sido vistas como destinadas al fracaso o a la marginalidad, al anonimato o al arrinconamiento, han tenido en Monsiváis un promotor incondicional. Y es que él está convencido de que si se defiende la expresión de todas las minorías, se está fortaleciendo el ejercicio de la diversidad democrática. Voltaire dijo para la posteridad, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Y con toda seguridad, Carlos Monsiváis suscribiría gustosamente estas palabras. No puedo dejar de mencionar el amor que nuestro homenajeado ha desarrollado por los animales, en especial por los gatos. Ese sentimiento revela su adición práctica a lo que algunos especialistas llaman la ecología profunda, una disciplina que alienta el amor por las demás especies que pueblan este planeta. Aquí también tenemos que aprender de Carlos Monsiváis a aprender de su compromiso con la vida y su pasión para construir un mundo humanista incluyente y sostenible para todos. No he podido leer el volumen más reciente de nuestro autor homenajeado, el libro se llama Apocalíptik. La palabra apocalipsis obviamente viene del griego y significa revelación, desde luego es bien seguro que Monsiváis haya aprovechado al poder sugestivo de la etimología para trasladarlo a sus páginas. Por ahora me quedaré con las ganas de conocer sus detalles, el contenido de este texto que seguro igualmente alimentará la polémica, la reflexión en México. Uno de estos, perdón, uno de los capítulos está dedicado al trabajo fotográfico de Spencer Tunick, quien logró convocar a miles de capitalinos para posar desnudos ante su cámara en la plancha del Zócalo Capitalino. Esta noche Carlos Monsiváis es reconocido con un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero es también cierto que la Universidad Autónoma de San Luis se celebra a sí misma cuando Carlos Monsiváis, cuando otorga este doctorado de cambios a Carlos Monsiváis, un hombre excepcional en todos sentidos. Esa aceptación es un motivo más de orgullo para nuestra universidad que se encuentra todavía, como todos recordamos, celebrando 150 años de su fundación como Instituto Científico y Literario. Por otra parte, y ya casi concluyo, la presencia de ese extraordinario cronista es, asimismo, un ejemplo y un aliciente para el entusiasta desarrollo de las disciplinas humanísticas en nuestro estado, en particular en nuestra universidad, donde, como ustedes saben, se ha instalado un espacio curricular con programas en Humanidades y Ciencias Sociales. Ya son múltiples los homenajes y reconocimientos que Carlos Monsiváis ha recibido a lo largo de los años. Sin embargo, considero que el otorgamiento del doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es en absoluto redundante. Es el homenaje mínimo para un personaje que nos ha enseñado, como ningún otro, a observar nuestro país con una mirada nueva e inteligente, entrañable e irónica, y a entender numerosas manifestaciones del acontecer nacional en su contexto de desarrollo y en su transformación pujante y vital. Queda, por último, hacer un brevísimo comentario sobre una de las ideas que más ha defendido el escritor Carlos Monsiváis, la idea de un Estado laico y de una sociedad laica. Realmente me parece que figuras como la de Carlos Monsiváis resultan no sólo defensores intransigentes de ese principio, sino nos recuerda pues que en la defensa de una sociedad laica, una sociedad en la que tenga cabida todos los credos, todas las visiones, es el espacio donde todos quisiéramos vivir simplemente y tampoco quisiéramos ver comprometido de alguna manera. Creo que Carlos Monsiváis en ese sentido es uno de los defensores más intransigentes de ese Estado laico y de esa sociedad laica que debe desarrollar y poner en práctica la tolerancia a la inclusión por la diversidad y la pluralidad. Gracias. En su intervención el licenciado Mario García Valdés expresó Nos honra ser entrega de este grado honorífico al maestro Carlos Monsiváis reconociendo su extraordinario trabajo como cronista, periodista, historiador y poeta a través del cual ha interpretado de manera crítica y con buen humor la historia contemporánea de México para contribuir de forma sobresaliente a la construcción de nuestra identidad nacional. Honorables miembros del Consejo Directivo Universitario estimados señores directores consejeros maestros alumnos estimada Junta Suprema de Gobierno de nuestra universidad a nuestros invitados especiales y a toda la comunidad académica de nuestra institución así como a diversos actores sociales que hoy nos acompañan. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebró hace dos años el aniversario número 85 de nuestra autonomía. 85 años en donde nuestra institución ha privilegiado sus principios fundamentales basados en la libertad la pluralidad el respeto y la tolerancia. En esta ocasión durante 2009 estamos conmemorando 150 años de su fundación en su antecedente directo como Instituto Científico y Literario Desde su creación nuestra misión fundamental ha sido la formación de nuevos ciudadanos mujeres y hombres que encuentran en la educación más y mejores alternativas de desarrollo individual profesional y también colectivamente. Han encontrado en nuestra institución una visión una visión distinta del mundo que nos rodea y contado con las herramientas que permiten a estos egresados nuestros servir a la sociedad a través no sólo de su desempeño sino también de su compromiso de su solidaridad con la sociedad y con los que menos tienen. Los pilares esenciales en los que hemos cimentado nuestro desarrollo ha sido la pluralidad la tolerancia la equidad el respeto así como el ejercicio responsable de nuestra autonomía como medio para garantizar la libre e incondicionada expresión de las ideas de asociación así como la posibilidad de construir desde la universalidad de las ideas el progreso de los pueblos y el conocimiento que deberá transmitirse a las próximas generaciones la universidad autónoma de san luis potosí crea el doctorado honoris causa para distinguir a aquellas personas que por su trayectoria por su convicción ideológica por la congruencia de sus ideales por su prestigio y por su contribución a la construcción de un mejor país y una mejor sociedad así como el aporte a la educación la ciencia el arte en los ámbitos nacional e internacional constituyan un motivo que debe ser reconocido para la institución y tenerlos entre sus doctorados por ello nos honra hacer entrega de este grado honorífico al maestro Carlos Monsiváis grado que el propio honorable consejo directivo a través de la de la comisión que deliberó sobre los méritos del doctor del maestro Monsiváis pues ha tenido a bien a realizar esta esta entrega reconociendo como ustedes ya han podido percibir esta identidad y esta coincidencia entre la vida de Carlos Monsiváis y los ideales y principios de todo universitario reconocemos su extraordinario trabajo como cronista periodista historiador y poeta a través del cual ha interpretado de manera crítica y además con buen humor cuando esto es posible claro la historia contemporánea de México para contribuir de manera sobresaliente a la construcción de nuestra realidad nacional reconocemos en nuestro homenajeado una amable generosidad inusitada y fecunda para compartir en múltiples foros sus reflexiones sus ocurrencias como le diría Octavio Paz sus ocurrencias sus dichos agudos para la ocasión sus pensamientos inesperados para encuentros casuales como señala Adolfo Castañón su pensamiento lúdico que revela siempre facetas originales penetrantes e irónicas sobre nuestra realidad cotidiana de la misma forma es la oportunidad de reconocer también su gran trayectoria como un luchador social que ha mantenido una clara y firme congruencia entre su vida personal y su discurso su voz crítica para reflexionar de manera aguda acerca de temas importantes para el país es la que ha permitido enriquecer el debate para encontrar mejores alternativas a los problemas y realidades nacionales Carlos Monsiváis es un mexicano en primer lugar un mexicano consciente y pleno de sus derechos y alcances cuya voz no sólo es reconocida por sus crónicas ensayos y fábulas sino también por su don de la ubicuidad que nos permite la oportunidad de escucharlo en programas de televisión de radio en congresos en foros de discusiones académicas culturales y políticas recientemente en la feria del libro de Guadalajara en inauguración de exposiciones museos o bibliotecas y también podemos encontrarlo como un mexicano activo y vivo en nuestra realidad como testigo de acontecimientos relevantes de nuestra nación y que abarcan diferentes ámbitos de la vida cotidiana siempre con puntos de vista que iluminan nuevos rumbos para la comprensión de nuestras sociedades en Latinoamérica así como el papel del hombre con ideas siempre llenas de esperanza siempre conscientes de los retos por vencer junto con otros escritores de su generación como José Emilio Pacheco y Sergio Pitol Carlos Monsiváis es ejemplo de amor a la cultura y al cultivo sobre todo de la cultura popular al cultura de las letras que nos humanizan y nos permiten convivir en armonía es un ejemplo también para las nuevas generaciones para quienes no conocieron la historia de antes por decirlo de alguna manera y que no deben o que no debe perderse el relato que gentes como Monsiváis han preservado para nosotros los jóvenes universitarios tienen en Monsiváis un ejemplo a seguir por su congruencia por su tenacidad por su compromiso con los demás y por el papel que en la cultura ha desarrollado tiene una claridad de pensamiento y hoy también tuvimos la oportunidad de salvar su honra bueno la de su memoria que estaba puesta en duda ahí en un momento el crítico peruano José Miguel Oviedo menciona que Carlos Monsiváis pertenece a una generación que maduró contra Telolco y todo el espíritu de revuelta y negación de la época Monsiváis es un crítico pertinaz de la cultura oficial más que a los libros e instituciones culturales del establishment el autor debe su cultura a los mensajes y símbolos del cine comercial de la radio y la televisión el lenguaje de la calle y las mitologías sustentáneas de la juventud con una prausa sarcástica llena de color y dinamismo Monsiváis muestra algo importante cómo el México profundo ha evolucionado por su cuenta al margen de las previsiones del Estado y la retórica del gobierno nada parece escapar a su interés y apasionado amor por la vida la cultura urbana y popular las escenas de pudor y liviandad los rostros del cine mexicano los rituales de nuestro caos cotidiano así sus crónicas van desde el rancho el pueblo a la internet con acertadas íntesis de la tradición y la ruptura de nuestros tiempos pasan por la poesía mexicana la lucha libre en sus textos hay entrada libre y a dos de tres caídas sin límite de tiempo la reflexión profunda el análisis minucioso la crítica y debo mencionar la creciente bibliografía que también ha generado el análisis de su obra numerosas son las tesis doctorales dedicadas a evaluar su aportación a la cultura latinoamericana con justa razón Sergio Pitol señala que Monsiváis es un incomparable historiador de las mentalidades un ensayista intensamente receptivo y agudo es el cronista de todas nuestras desventuras y prodigias aunque más de las primeras a su modo Carlos Monsiváis es un polígrafo en perpetua expansión un sindicato de escritores una legión de teerónimos que por excentricidad excentricidad firman con el mismo nombre si a usted le surge una duda sobre un texto bíblico no tiene más que llamarlo se la aclarará de inmediato lo mismo que si necesita un dato sobre alguna película filmada en 1924 o en 1935 o en el año que usted quiera él lo sabe quiere saber el nombre del regente de la Ciudad de México o del gobernador de Sonora en 1954 o las circunstancias en que Diego Rivera pintó un moral en San Ildefonso en 1931 y que José Clemente Orozco calificó de enalgatorio no sabemos por qué o la fidelidad de un verso que le esté bailando en la memoria de cualquier gran poeta de nuestra lengua y la respuesta surgirá de inmediato no sólo el verso sino la estrofa en la que está engarzado es Mr. Memory y hoy nos enseñaba que también sabe la vida de hombres potosinos como Manuel José Otón y nos corrigió la información y de gentes como Ramón López Velarde o personajes de nuestra historia como Pedro Antonio de los Santos o Gonzalo N. Santos y efectivamente déjenme decirles que sabe todo por eso yo no lo conocía antes para que no sepa todo de mí a su vez Paco Ignacio Taibo primero nos dice Monsiváis nos arranca una sonrisa dolorosa respuesta a cuanto nos sucede es el testigo cabal contra otras cabalidades aterradoras es la verdad por encima de las verdades que ya no podemos tan siquiera aceptar como exageración en los medios algún día yo creo que ya Carlos Monsiváis será un libro de texto en las escuelas finalmente quiero citar algunas palabras del propio Carlos Monsiváis quien en una entrevista comentó toda descripción del mundo la más modesta implica un grado de invención de referir las cosas desde una perspectiva de fragmentar de elaborar un collage de omitir de incluir sin duda la crónica es descripción y es invención del mundo en la medida en que su origen y su destino son las publicaciones periódicos esa invención tiene que estar frenada por las necesidades descriptivas pero también en la medida en que es una elaboración de pretensiones literarias la invención le es indispensable en este sentido la introspección la adopción que el cronista hace del punto de vista de algunos de sus cronicados tiene mucho que ver con la invención con la creación de las psicologías que a los personajes les va conviniendo sin invención no hay crónica pero sin descripción tampoco y es en el equilibrio en donde se verifica la condición literaria del género del cual Monsiváis por supuesto es una muestra genial la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hoy se enorgullece de brindar este reconocimiento a un maestro de la vida a un maestro de la juventud a un maestro de todos Carlos Monsiváis que por su capacidad de admiración y amor a la vida por su talento inventiva y por la forma y por el compromiso como ha recuperado nuestra historia inmediata trayectorias como las suyas son las que impulsan a las nuevas generaciones a la búsqueda de mejores alternativas para la realidad que nos rodea es su legado y su obra las que han permitido el conocimiento entrañable de nuestra patria para entender mejor el mundo pero sobre todo maestro tratar de entendernos mejor a nosotros mismos enhorabuena muchas felicidades y muchas gracias por la aceptación de estar aquí en donde ahora es usted un miembro distinguido de esta comunidad universitaria siempre autónoma por mi patria de Ucaré muchas gracias se invita al escritor Carlos Monsiváis a recibir de manos del señor rector licenciado Mario García Valdés el título de doctor honoris causa que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí así como la avenida de la institución el título dice lo siguiente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por acuerdo de su honorable consejo directivo universitario de fecha 30 de octubre de 2009 y en el marco del 150 aniversario del Instituto Científico y Literario otorga el título de doctor honoris causa al escritor Carlos Monsiváis a quien la institución honra por sus méritos académicos contribuciones sociales y por ser un universitario y humanista de singular sensibilidad por su relevante trayectoria profesional como escritor que retrata las tradiciones populares los movimientos sociales decisivos e incluso cotidianos de México hombre de memoria prodigiosa de convicciones inquebrantables de sapiencia y prosa única San Luis Potosí San Luis Potosí 7 de diciembre de 2009 atentamente siempre autónoma por mi parte educaré y lo firma el rector y el secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ¡Gracias! El reconocimiento que entregó la Casa de Estudios Potosina consistió en un diploma que lo acredita como doctor honoris causa y una medalla con la efigie de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí su nombre grabado y el logotipo de los 150 años del Instituto Científico y Literario hoy Universidad Autónoma de San Luis Potosí al agradecer el ahora doctor honoris causa por esta universidad Carlos Monsiváis se dirigió a la comunidad universitaria con su singular manera al hacer uso de la palabra tardíamente pero buenas y potosinas noches agradezco muchísimo al señor rector a las autoridades al consejo universitario al señor Miguel y bueno son unas cuantas precisiones la primera es que sí efectivamente fui el cronista de mi nacimiento por una por esos desloblamientos del tiempo pero no nací en un hospital porque precavidamente nací en una casa del centro histórico porque un hospital hubiera podido estar fuera del centro histórico y yo por un chauvinismo ya prenatal decidí que no que tendría que ser en el centro histórico la segunda que mi mayor vínculo con la biblia es el idioma no tanto la moral y las buenas costumbres sino el idioma que en la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera es simplemente formidable la tercera que don Vicente Fox que de la paz goce no sólo dijo lo de José Luis Borges mejoró y para mi gusto perfeccionó hasta el límite su de nuevo bibliográfico cuando en una entrevista del programa que tenía de radio expresó dijo se han burlado de mí porque dije en Salamanca José Luis Borges bueno cualquiera puede cometer un lapsus bilingüe ahora ese tipo de expresiones han alimentado mi sección por mi madre bohemios porque es imposible resistir a ellas cuando el jefe de las juventudes de la CTM señor Ignacio Zúñiga que llevaba 35 años al frente de las juventudes la reelección es la fuente de la eterna juventud eso sí estoy convencido en un momento de arrebato el jefe de las juventudes dijo en la CTM somos más marxistas que el papa cosa que o cuando el que era dirigente de los electricistas el señor Rodríguez Alcaine va a Chiapas a una ceremonia y ahí tenía por costumbre un himno compuesto para el visitante ilustre le cantaron su himno al señor Rodríguez Alcaine con problemas porque Alcaine no rima con nada y era un himno que iban condicionando para en la misma música diferente letra y al final el líder local de Chiapas le dice usted para nosotros ha sido un guía un ejemplo un padre por eso y a pesar de nuestros escasos recursos queremos entregarle un pequeño obsequio fruto de ahorros desvelos y no diría que sacrificios porque lo hicimos con gusto y le entrega las llaves de un BMW el señor Rodríguez Alcaine alguna vez apodado la güera se conmueve llora y dice hermanos electricistas no puedo aceptar esto porque sé que es el fruto de sus ahorros y no quiero yo aprovecharlo por eso voy a regalarle las llaves de este automóvil a mi hija después de eso era natural que que yo pensara que no era justo que estas palabras se disiparan y en los años recientes esto ha florecido a niveles que ya no no alcanzo cuantificar quien lee los periódicos sin llorar primero y sin reírse después es una mala persona la gratitud es o debería ser algo propio de la serenidad más amplia esa que en las ceremonias de premiación impide las efusiones sentimentales los saludos a la familia y los vecinos el recuerdo de todo lo vivido por el premiado o la premiada desde que eligió su vocación o abrazó su destino la gratitud si es genuina y efectivamente posmoderna debe mostrarse por fragmentos en la mezcla del lenguaje antisonante de los domingos y el resonante de lunes a viernes para mi desgracia mi práctica del agradecimiento ha ido del asombro ante lo inmerecido a la sorpresa al ver que en el momento preciso no se arrepienten y me explican fue una confusión perdone no volverá a pasar es que el que elegimos tiene un nombre muy parecido al suyo pero no al parecer se refieren a mí y ante esta distinción de la universidad autónoma de San Luis Potosí la que lleva más tiempo gozando de su autonomía porque la UNAM es en 1929 y se inicia por un movimiento en contra de los exámenes orales digo del modo más barroco y minimalista a mi alcance muchísimas gracias muchísimas gracias mi emoción en dos palabras hablar en público en estos días es obligadamente comentar las circunstancias por lo común tristes o patéticas porque si no no serían circunstancias el momento mundial y los tiempos nacionales maltratan el optimismo y dejan atrás a su semejante contrariado el pesimismo la economía está en ruinas no sé si San Luis Potosí es la excepción se rieron poco así es que es la excepción la violencia se ha convertido en un interminable paisaje urbano y rural la impunidad es el festín que la clase gobernante organiza diario como tributo a su ansiedad gastronómica que fue primero la impunidad o el poder hay agravios continuos al estado laico en las situaciones financieras la globalización interviene en nuestra contra y la movilidad social es ya en lo general la memoria de las épocas felices una gran señal de la esperanza ha sido y sigue siendo la continuidad de los pueblos y las naciones lo que describe con exactitud a la que debe colmarse de nuevos significados el término sobrevivencia que en demasiados casos resulta el acomodo voluntarioso y resignado o devoto y enérgico a las condiciones de vida inhumana o al fracaso radical de las expectativas pero la esperanza también está en la educación tan maltratada como se observa tan maltratada como se observa en su nivel público o privado tan entusiasta y dinámica como se advierte en las nuevas generaciones universitarias seguras de su amor al conocimiento y su prestigio para esquivar el desempleo pueden decir que soy muy optimista al hablar del amor al conocimiento de las nuevas generaciones lo que creo es que sí existe y que aunque no se pueda generalizar al extremo esta situación sí se da porque en cada generación es una minoría la que determina cómo se le va a calificar y a la presente siento que se le debe designar o describir como una donde priva el amor al conocimiento no los adulo me consta que el amor al conocimiento es una de las formas de resistencia otra novedad de estos años muy presente en todo México como en cualquier país es el aumento de la indignación moral y sus movilizaciones la decisión que tiene que ver con el saber de modo muy categórico de las situaciones de la injusticia y de la jactancia de los impunes una de las razones por las que me enorgullece esta distinción es porque me acerca todavía más a la comunidad potosina que ha resistido magníficamente y con éxitos jurídicos que requiere de la cabal certificación de los hechos el vandalismo de la minera San Javier que ha presumido del nuevo concepto de minería inteligente todavía no logro descifrar y ha exhibido reiteradamente su desprecio de las demandas de la comunidad hay que ver su publicidad según esto la minera San Javier trae consigo desarrollos económicos desarrollo social en el municipio seguridad ambiental y humana una mina amable y ejemplar dijo un periodista una mina amable donde según esto hay alfombra roja a diario para los trabajadores me preocupa me preocupa me preocupan los 600 trabajadores con sus familias que quedan en el desempleo penicito al resto de las familias potosinas a lo anterior a la exclusión máxima que supone el desempleo creciente el desempleo y el subempleo como los horizontes previsibles de la mayoría de los seres humanos se opone de la indignación surgida de la reflexión crítica y de la obstinación ética ni una más el grito contra los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez o que se vayan todos o no more world o cualquiera de las consignas de las redes de activistas de las multitudes que se congregan al calor del hartazgo y la búsqueda de la reconquista o la conquista de los espacios de libertad son formas del empoderamiento como logro de los principios y se viene y no viene de muy lejos la génesis de estas recuperaciones de lo colectivo en las personas y de lo individual en las masas viene en primerísimo lugar de la lucha por los derechos humanos la gran causa latinoamericana y mexicana de estos años y una de las batallas históricas de la defensa de los derechos colectivos la constitución de la república debía tener ya mucho más especificado el sentido de la defensa de los derechos humanos que para mí es quizás lo más significativo y valioso de estos años no obstante es la burocratización aparente le doy una importancia extrema a la indignación moral uno de los elementos más estimulantes de este tiempo que combina la acción de las comunidades y sitúa los beneficios del impulso de la conciencia organizada sin indignación moral no se habría dado el gran fenómeno del feminismo por ejemplo ni se habría organizado ni se habría expresado la sociedad civil planetaria en su rechazo a la invasión de Irak ni un movimiento de raíz ecologista como el de la oposición a la minera San Javier habría tenido la fortaleza para resistir continuar y no dejarse perturbar por el cinismo la impunidad y la desfachatez ni tampoco sin indignación moral y razones bien calibradas se defenderá se defiende y se defenderá a la educación pública a la educación pública de los desprecios oficiales la insistencia en lo justo y lo digno en el mejor sentido de ambos términos es para empezar el gran respiradero el aprovisionamiento más noble de salud mental a nuestro alcance y hoy aunque no se dice con claridad defender la salud mental es el primer derecho de los ciudadanos no le otorgo más consecuencias de las debidas a la indignación moral y ética sé de las complejidades del aparato que integra a los sistemas financieros de las farsas judiciales que atentan que atentan contra los ciudadanos y cede los monopolios de toda índole lo disponible algo o bastante en materia de solución de problemas requiere de batallas legales de partidos políticos hay movimientos de esfuerzos de distinta índole de capacidad de equilibrio de proyectos de nación de continua medición de fuerzas pero sin resistencia civilizada no hay logros para concluir señalo un hecho valiosísimo de este tiempo cuando la movilidad social se congela o se clausura en casi todas partes y la exclusión laboral es el infierno a la medida del desánimo estructural de la sociedad de masas la américa latina en américa latina una compensación valiosa de la movilidad social es y cada vez más la movilidad cultural lo sé eso no alimenta a las familias no resuelve el problema del desempleo no evita la violencia no detiene la tendencia que le confía todas las horas libres al analfabetismo funcional por sí sola la movilidad cultural no obra milagros esa versión ancestral de los efectos especiales pero vivifica el proceso de los jóvenes enriquece la vida espiritual de las sociedades acredita los paisajes del disfrute estético es un método firme de la imaginación que recompensa a los sumergidos en la literatura las artes plásticas la historia la música el teatro el rock esta es la más benéfica de las estrategias leer lo fundamental oír lo fundamental ver lo fundamental si la movilidad cultural no es también un fin en sí misma y un refrendo de la capacidad de goce no es nada a y se me olvida de nuevo señor rector de la universidad autónoma de san luis potosí señores miembros del consejo señor director de la facultad de derecho honorable consejo universitario comunidad entera muchísimas gracias por incluirme entre ustedes es así como la universidad autónoma de san luis potosí reconoce a los hombres más destacados de la vida nacional en esta ocasión al distinguido intelectual carlos monsiváis gracias aplausos 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 chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.